Ella toda una baby logger, del mundo en una bola de cristal Es una gran muñeca hecha de trapo, costuras a la vista Vuelva como Tinkerbell, vueltas al carrusel Tiene estilo con milona, guitarra y suca como texas Y la van a medir, cocinar y subir para así nutrirse Y ahora llora en su caja, el código de barras Dice que ya no sirve Oh, what a fucking life, no feeling only likes Oh, what a fucking face, mucho plastic, not a face Oh, what a fucking life, no feeling only likes Oh, what a fucking world, never time to see my eye Reventar el sign my eye, reventar el sign my eye Reventar el sign my eye, reventar el sign my eye Miran, tocan todo, lo marchitan porque son puros esqueletos Tan vacíos por detrás Quieren alimentarse, no pueden saciarse Y es que nada, reemplaza la falta de talento Sanitar el dormirte como menina, queremos herirse Todo la mira mal, no parame a juzgar, para yo suicirse Y ahora con la gomita, marcamos líquida Para salvarse, no quise Oh, what a fucking life, no feeling only likes Oh, what a fucking face, mucho plastic, not a face Oh, what a fucking life, no feeling only likes Oh, what a fucking world, Start up seeing my eye Debe estar encima ya, debe estar encima ya Debe estar encima ya, debe estar encima ya I'm in my head, I'm in my head Y ahora que a un melomita marcando mi esquina Para salvocentirse